¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo integrante de la familia Mate Series es nuestro nuevo Huawei Mate 10 Pro, Mate 10 y Mate 10 Lite. La innovación en esta oportunidad es nuestro Huawei Mate 10 Pro siendo el primer teléfono en el mundo con un procesador con inteligencia artificial. Ok. Entonces, estamos hablando que ustedes han incorporado una de las principales tendencias de la tecnología a un equipo móvil que pretende seguir facilitándole la vida a los usuarios, ya sea al usuario ordinario o al hombre de negocio. Sí, de hecho, sí. Lo que antes, bueno, veíamos tal vez inalcanzable o imposible, hoy es una realidad gracias a nuestro Kirin 970, siendo el primer procesador, como te decía, con inteligencia artificial. Donde, bueno, el consumidor va a ver esos beneficios de la inteligencia artificial en el desempeño del equipo, por supuesto en el ahorro de la batería. Y con seguridad en su nueva cámara dual Leica, que viene total y completamente mejorada con inteligencia artificial. Aparte de estas características, desmenucemos algo más de este equipo, porque sé que mucha gente está esperando que nos anuncie esa característica por la particularidad que tiene el consumidor de hoy en día. Que comienza a consumir un producto y sigue la saga. Es como una especie de Star Wars, o sea, vi la primera y tengo que verla toda. Entonces, lo mismo pasa con Huawei. Comenzamos con P6, 7, 8, 9, bueno, y hasta ahí hemos, nos hemos ido por las diferentes, las diferentes series, las diferentes vertientes que han surgido del equipo. ¿Cuál es otra característica? Ustedes vienen trabajando con Leica desde hace ya varios años, con relación a la cámara, yo he sido testigo y usuario de la misma, una excelente calidad. Pero, ¿qué otras cosas podemos esperar de este equipo? Ok, sigamos por parte, como ya lo decías. A ver, el interrogante más común, de hecho, con Maten Pro es, ¿qué es la inteligencia artificial? Exacto. ¿O qué compete a la inteligencia artificial en este equipo? Exacto. Bueno, en esta oportunidad, como te decía, el consumidor va a poder notar la inteligencia artificial en el desempeño, con un 30% más de eficiencia, y en un 50% más de desarrollo, en cuanto a operaciones, refiere con el smartphone. Ok. El teléfono va a poder memorizar patrones de uso del consumidor, ¿para qué? Para poder optimizar las aplicaciones que usamos a diario, con mucha más frecuencia, y las otras ponerlas en un segundo plano, haciendo así un ahorro de la batería. Exactamente. Ya nosotros, el tema de nuestras baterías y la durabilidad de las mismas no es una novedad, ya con Maten Pro, en realidad con Maten Pro, ya teníamos baterías de 4000 mAh, son baterías muy grandes. Claro. Que bueno, el año pasado, siendo un año de muchas premiaciones para Huawei, entre ellas está nuestro Supercharger, que es nuestro cargador de supercarga para nuestras baterías, que fue el primero en el mundo en ser premiado como el más seguro del mundo. Esto le permite al consumidor, en supercarga, 30 minutos de carga, un 56% de la batería cargada. De la capacidad. En muy poco tiempo, sí. Y realmente es algo que ha solucionado o ha atendido a la demanda del consumidor. Sí. Quiero decir, nosotros somos una compañía que invierte el 10% de las ganancias anuales en investigación y desarrollo. Eso es importante. Y esto tiene que ver justamente con atender a la demanda de todos y cada uno de nuestros consumidores, del Huawei lower o el que no lo es, ¿no es cierto? Porque bueno, he escuchado a mucha gente que por ahí usa marca de la competencia y se mete a Huawei y dice, pucha, pero ¿dónde estuvo todo este tiempo? Claro. Y esto justamente tiene que ver porque el cliente siente la satisfacción o siente tal vez que es escuchado cuando nosotros respondemos a esas necesidades, entre ellas la batería. Dándote en esta oportunidad con Mate 10 Pro un día de uso masivo en el teléfono y hasta dos días en un uso pasivo. Exacto. Un uso ordinario porque hoy en día uno usa muchas aplicaciones, desde WhatsApp hasta Telegram, podemos usar YouTube, podemos usar diversas aplicaciones y cada aplicación tiene una característica de consumo de batería. Y cuando incluso el celular está apagado hay un consumo pasivo de aplicaciones en secundario o en plano secundario. Entonces ustedes han tratado de optimizar de que esas aplicaciones no te consuman la batería para que no afecte el desempeño de las aplicaciones más usadas durante el día. Exactamente. Y eso tiene que ver con el patrón de uso que el teléfono va a ir aprendiendo conforme pasen los días del consumidor. ¿Qué y qué? Ustedes operan bajo plataforma Android. ¿Qué sistema operativo están utilizando? O sea, ¿con qué? Es Android 8, es el último de Android. Y también estamos operando con nuestra interfaz de usuario que es también creada por nosotros que es EMUI y también es 8 en esta oportunidad. Realmente la interfaz del usuario también tiene un departamento dedicado justamente a eso, atendiendo también a esas demandas de los consumidores. Porque mucha gente por ahí que migra, ¿no es cierto?, de teléfonos de la competencia a Huawei, por ahí tiene miedo a ese cambio de la interfaz. Es un problema realmente muy común. Entonces la interfaz en esta oportunidad está más amigable que las versiones anteriores también y le permite al consumidor tener esa facilidad a la hora de utilizar su smartphone. En caso de memoria RAM, procesadores, ¿cuáles son las características? Bueno, estamos hablando de 6 GB de RAM con memoria interna de 128. Expandible hasta 400 GB. Y nuestro procesador es el Kirin 970. En esta oportunidad, primero en el mundo, pionero en inteligencia artificial. El comportamiento del consumidor o el consumidor de hoy en día es exigente, es cambiante, demanda, quiere interacción, quiere intimidad con la marca. O sea, colores, tamaños, disponibilidades en los diferentes distribuidores. O sea, ¿qué podemos esperar de este equipo? En cuanto a tamaño, en cuanto a características de la pantalla, etc. De hecho, la compañía, entre tantas alianzas estratégicas que tiene, dependiendo de las series, por supuesto. Bueno, en realidad, obviamente que se alía con la compañía, no con la serie. Pero haciendo referencia, por ejemplo, a serie P, estamos hablando de una serie que es más fallonista o más estilosa. Y va justamente con la colorometría del año, que tiene que ver con eso. Y justamente la alianza con Pantone, que tiene Huawei, ya desde hace años. En el tema de Mate 10 Pro o la serie Mate, también está casado con eso. En esta oportunidad ya no es metálico el teléfono, como lo puedes ver, ya es con vidrio, con seis capas de vidrio. Y la última con Gorilla Glass 2.5D, que es lo que le da justamente la resistencia al equipo. Y esta posibilidad de poder moldearlo de una manera más curva, con un acabado muchísimo más fino. Sí, más estilizado. Que tal vez versiones anteriores. Porque bueno, si hablamos de serie Mate, estamos hablando de teléfonos que son metálicos, que son por ahí al tacto un poco más toscos. Exacto. Que las versiones, qué sé yo, que tenía la competencia que ya tenía vidrio, bueno, mucho antes que nosotros. Bueno, en esta oportunidad se incorpora el vidrio, como te digo, con seis capas, muy resistente, dándole también al consumidor justamente eso de estilo, que es lo que estaba buscando también. Eso es otra de las demandas a las que se está atendiendo. Entre tantas otras, ya hablamos de la batería, que es una de las más importantes. Agregamos el plus de la inteligencia artificial. Y por supuesto, atendiendo la demanda de esta era tecnológica de redes sociales, nuestra cámara leica dual tiene un procesador de imagen dual con inteligencia artificial. Sobre todo para soportar ahora mismo la rama de, vamos a decir, que más está llamando la atención a los consumidores, que es el procesamiento, la realización y la producción de videos. Sí. Porque el video tiene la particularidad que te puede permitir contar una historia más allá de una imagen fría. Conjuntamente con esta serie, ¿ustedes también han añadido algún wearables, smartwatch, algo por el estilo, para hacerlo compatible? ¿O los que han estado anteriormente en el mercado pueden ser compatibles con este ecosistema? Bueno, de hecho, el que tenga inteligencia artificial, este teléfono, lo hace justamente compatible con otras marcas. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad con Mate 10 Pro de poder conectarlo a un monitor y convertirlo inmediatamente en una computadora. Perfecto. Es decir, que si nosotros conectamos ahora al monitor, podemos tener literalmente una computadora, siendo el teléfono un mouse para poder acceder a las aplicaciones de manera más rápida. Claro. Eso es lo que le hace justamente compatible con otro tipo de marcas. En cuanto a smartwatch, nuestros smartwatches también son compatibles con otras marcas. Y lo último que se ha lanzado ahora en Barcelona no es de otra manera. Volviendo a la cámara, a lo que tiene que ver con Leica y a esta era, como te decía, tecnológica de redes sociales y demás, este procesador de imagen dual tiene también inteligencia artificial. Con un reconocimiento de más de 100 millones de imágenes. Esto le va a permitir al consumidor poder tomar fotografías e identificar hasta 13 objetos o escenarios, ¿no es cierto? Que van a darle justamente un tip o un consejo al consumidor que esté tomando la fotografía. Puede ser una persona, un perro, un gato, un atardecer, un amanecer. Y va a optimizar o va a mejorar la foto de manera automática, dándole un resultado final muchísimo mejor que las versiones anteriores, de hecho, también. Sí. Ustedes en una ocasión organizaron, así recuerdo, una especie de concurso, de iniciativa, de plataforma de fotografía basada, me parece que era en el P9. Sí. Ustedes pretenden hacer esto mismo con estas series porque hoy la gente en día está usando mucho el celular para grabar momentos y esa grabación de momentos tiene que ver con el video y con la fotografía. No se está yendo a la cámara profesional porque como usuario ordinario o amatero no me voy a ir a una cámara profesional para grabar esos momentos, sino que llevo conmigo el smartphone. Bueno, Huawei te da la oportunidad de literalmente poder llevar una cámara profesional en el bolsillo. Quiero decir, ya esta coingeniería con Leica no es poca cosa, ¿no es cierto? Agregarle el plus de la inteligencia artificial ya también suma y mejora con seguridad desde P9 que tenemos con cámaras Leica duales, pasando por P10, Mate 9 y ahora Mate 10 Pro. Realmente las mejoras, si la gente que sigue por ahí la marca y ha usado desde P9 hasta hoy, por ejemplo yo como consumidor que he usado todos, las mejoras se ven del uno al otro y es realmente increíble como ver la evolución de la cámara solamente en un smartphone. De hecho, darle la posibilidad al consumidor de grabar en Full HD o en 4K, que es una alta resolución. Y también poder tomar fotografías en formato RAW, que es lo que le permite del teléfono directo pasarlo a tu computadora y poder imprimirlo tal vez en un formato de billboard si es necesario. Entonces, como te digo, siempre atendiendo a esa demanda o esas necesidades de los consumidores. Me dijiste que ustedes destinan, de lo que produce la marca a nivel global, el 10% de investigación y desarrollo. ¿Cuáles son los elementos que ustedes están más enfocados en investigar y desarrollar basado en las perspectivas y comportamiento del consumidor a futuro? Bueno, de hecho, estos centros de investigación y desarrollo actualmente 13 a nivel global. ¿13? Sí. ¿En América Latina hay alguna presencia? Todavía no. Todavía no tenemos esa posibilidad, pero yo creo que pronto sí, tal vez en un corto plazo ya vamos a contar con un centro de investigación y desarrollo. El último que inauguramos fue en Rusia. Y estos centros de investigación y desarrollo están realmente enfocados al feedback de todos y cada uno de los consumidores de Huawei. En los reviews que hacemos vía internet o que hacen algunos bloggers vía internet, en los comentarios de las redes sociales, en los mismos comentarios de la página web, todo eso es el feedback que la compañía agarra. De hecho, son aproximadamente mil personas en cada uno de los centros dedicadas pura y exclusivamente a recibir ese feedback para poder darle lo que el consumidor quiere. Es por eso que se atiende a la demanda de una carga rápida, de una batería que dure. De inteligencia artificial. Con seguridad que sí. De las cámaras y, por supuesto, de un teléfono que dure. Exacto. Quiero decir, hay una frase que me gusta mucho que llegó de región en el entrenamiento y dice, nace rápido, permanece rápido. Sí. Dándole esa garantía a nuestro consumidor de tener un teléfono óptimo como el primer día durante 18 meses. Que es lo que, bueno, tal vez en teléfonos de la competencia no sucede y, no sé, bueno, es dependiente de los usuarios, ¿no? Pero por ahí provoca cierto estrés que el teléfono entre en lock o empiece a ponerse lento por una cosa o la otra porque le cargamos una aplicación. O porque, bueno, SerieMate es una serie más business para el hombre de negocios que estábamos hablando. Que, bueno, tú es un businessman realmente, que imagino, bueno, llevas tu oficina en el teléfono, bueno, literalmente lo que tiene que ver con SerieMate va a responder a esa necesidad de un businessman o una mujer de negocios, ¿no es cierto? En esta oportunidad ya a la mujer de negocios ya se le suma como un accesorio porque, bueno, lo podemos ver, es bastante estiloso. Claro. Versus las versiones anteriores. Entonces, tener esa posibilidad de complacer a nuestro consumidor yo creo que también es lo que nos ha llevado a tener un crecimiento en muy corto plazo porque estamos enfocados a la calidad del producto. ¿Qué perspectiva ustedes tienen para la República Dominicana con relación al equipo, al comportamiento de todas sus gamas? Ustedes son de las principales marcas de móviles en el mundo. Aquí también abarcan las diferentes gamas basadas en los diferentes gustos, comportamientos, capacidad económica. ¿Qué ustedes esperan del mercado dominicano? ¿Cómo lo proyectan? Bueno, realmente este año se espera un crecimiento bastante grande en cuanto al mercado local. La inversión en marketing que estamos haciendo ya desde Q1 está agresiva, que tiene que ver, bueno, con billboards, con todo lo que es publicidad, digital, por supuesto, PR y demás. Y con el tema, bueno, de la disponibilidad del portafolio en el carrier o en el operador, en el operador amigo de la gente, también se va a ampliar. O sea que ya desde, bueno, desde este mes ya vamos a poder contar con los nuevos equipos. De hecho, vamos a ser el primer país del Caribe que lance nuestro nuevo equipo de gama media, que ya viene pronto a la próxima semana. Y poder darle al consumidor esa oportunidad de comprar un teléfono o un equipo de gama media que compite directamente con la gama alta de la competencia realmente... Es un plus. Es un plus. Claro que sí. Bueno, Rafael Pautazo, Retail and Marketing Manager de Huawei Dominicana. Es un placer escuchar y hablar con las marcas, con sus principales ejecutivos, de cómo va evolucionando las perspectivas que tienen para el mercado dominicano. Ya ustedes escucharon 10% dedicado a investigación y desarrollo, que es una de las tareas pendientes que tenemos en América Latina y en Centroamérica, en el Caribe, de investigar, de agregarle valor, de agregarle un plus a lo que nosotros hacemos para poder ser competitivos y subirnos en esa ola de los movimientos tecnológicos que han cambiado el comportamiento y la dinámica económica y la dinámica de la vida de las personas. Rafael, decirte que Negocios y Mercado es un aliado incondicional de ustedes. Todas las novedades, con mucho gusto, las vamos a estar poniendo a disposición de la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por la sintonía. Fue un placer haber encontrarnos con todos ustedes en esta nueva edición de Negocios y Mercados. Nos encontramos en otra edición, no sin antes. Le dejamos con un pequeño corto de las principales características de este nuevo Mate 10 Pro. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!